Música Vamos a hacer la página número 4, ¿vale? En esta página vamos a poner Hay mucho lío aquí de papeles, mucho lío de papeles Os voy a quitar todo Os explico A ver Aquí, aquí Vamos a poner dos pestañas que se abren hacia la derecha Una es esta y otra es esta Son iguales, ¿vale? Estas pestañas miden Pues miden No miden nada Vamos a ver, estas pestañas miden Miden 21,8 Por 19,1 21,8 Por 19,1 Por el lado Que mide 21,8 Le voy a doblar Un centímetro a la izquierda Que yo lo doble aquí a la derecha Luego le doy la vuelta No os confundáis Aquí Porque me manejo más de derecha De la mano derecha Este y este Ahora le damos la vuelta Y los ponemos así Vale, plegamos estas dos pestañas Y Y vamos a pegarla una en otra Así Vamos a pegar una en otra Así Vamos a pegar A esta Le vamos a echar aquí pegamento Y vamos a pegar esta Esto Y lo hagamos bien Esta Las contamos las dos Exactamente iguales Así Y aquí Como hemos echa el pegamento aquí Lo pegamos Lo pegamos Y Como siempre Como las partulinas Pueden tener algún Pequeñito Desvío De nada Si la vuestra lo tiene Lo igualáis Vale Vale Y ahora la plegamos Esta pestaña La vamos a pegar aquí Centrada Así Así Esta pestaña Va a ir aquí Centrada Vamos a medir Y vamos a marcar Dónde la vamos a poner Esto son trece Y de veintiséis Y de veintiséis Nuestra página Ahí Entonces Vamos a poner ahí Aquí Y la vamos a pegar Así Así Vamos a mostrar las pestañas Esta Y esta Vale Son dos Voy a Ponerlo un poquito Más pequeño Para que lo podáis ver Un poquito mejor Así Dos pestañas Esta y esta Así Vamos a poner imanes Estas las voy a dejar rectas Porque aquí Caen recto Y como los El El redondeado De las páginas Cae arriba y abajo Las voy a dejar rectas Entonces Voy a ponerle A esta Le vamos a poner Un imán Vamos a poner un imán Aquí Aquí Lo vamos a pasar Al otro lado Ahí Esta Esta ya tiene su imán Sí A la otra No se lo voy a poner En el mismo sitio Porque si no Lo ocultaría mucho Entonces A esta Le voy a poner Uno arriba Y uno abajo Uno ahí Y otro aquí Y también Los vamos a pasar Al otro lado Vamos a ponerlo lo que pasa si pongo dos aquí me va a tirar de este va a tirar de este porque este solo tiene uno y tiene menos fuerza entonces creo que vamos a poner solo uno ponemos un poco más hacia afuera o hacia adentro no, vamos a poner solo uno a ver, ahí y vamos a poner solo uno para que no se nos lleven todas las páginas vale entonces ahora vamos a forrar y vamos a ir haciéndolo si bien os voy a explicar yo para esta portada de esta pestaña he cogido de la colección de 20x20 este papel decorado vale este que ocurre que el papel era más grande de abajo que de arriba y a mi se me hacía que esto quedaba descentrado y no me gustaba entonces he medido de aquí a aquí que había 5 centímetros y de aquí a aquí 5 centímetros y he cortado la hoja por debajo vale al cortar la hoja por debajo esto ya me queda centrado yo soy un poco maniática de los encuadrados de los centrados ya lo veis cuando hago mis álbumes entonces esto como que quedaba no sé si os puedo enseñar la hoja grande a ver si la tengo la grande si esta hoja la tengo aquí en grande todavía espera que así os lo puedo explicar ahora no la voy a tener si la tengo aquí mirad lo explico aquí a la pequeña le pasaba lo mismo de aquí a aquí hay menos distancia que de aquí a aquí entonces no me gustaba como quedaba y lo he cortado para que quede así vale exacto es como esto se queda de 20 con 8 mi papel va a medir 20 con 3 que es el ancho de la de 20 por 20 que decimos nosotros de 8 por 8 pulgadas y de alto mide 19 con 1 pues en este caso mide 18 con 6 vale así vale en esta primera vamos a poner aquí aquí los árboles de navidad de la colección grande con un bolsillo que va a ser este que mide 19 con 1 por 8 y medio vale esto va a caer aquí justito 19 con 1 por 8 y medio así y a este bolsillo le vamos a pegar este papel decorado luego ya ponemos decoración que la pondremos irá después esto va a ir aquí en esta ya lo digo todo y ya lo pego bueno en esta en esta quiero poner este reloj pero si pongo este reloj donde ponemos las fotos entonces quiero hacer lo mismo que en la página anterior y es voy a hacer un corte aquí bueno seguramente que lo haga seguramente que lo haga para una foto a ver haré una foto de sí seguramente ahí al medio quizá un poquito más seguramente lo refuerce por detrás y le haga un corte así en redondo para poder meter aquí las fotos igual que hemos hecho en la página anterior esto lo haremos un poquito más despacio vale y luego por la parte bueno luego lo dejo así vamos a ir haciendo esto porque son hay que hacer detalles y me tengo que parar vale este le vamos a pegar aquí mirad hay cosas que diréis vosotras que pesada esta mujer pero este bolsillo mide el alto que mide en mi página mi pestaña pero yo no sé si es por el tacto de los dedos cuando lo coloque como que noto si se me sale un pelín por arriba o por abajo entonces en ese caso cogeis y un milímetro le quitáis para que eso no sobresalga por ningún lado un milímetro de nada o sea nada vale me da rabia que luego se salgan las cosas vale entonces este bolsillo lo vamos a pegar aquí lo pegamos por arriba por abajo y por la derecha vale este ya está en esta el reloj yo el reloj está aquí te voy a reforzar por detrás con una cartulina fuerte con una cartulina blanca fuerte por detrás el reloj y voy a hacer lo mismo más o menos así que hice en la página anterior aquí lo voy a poner ahí y ahí entonces ahí con una cartulina con una cartulina voy a ponerle cinta de doble cara esta cartulina que tape todo bien la vamos a pegar por detrás del reloj voy a mirar al trasluz para que no para que me quede exacto ahí ahí voy a pegar la cartulina y ahora le voy a abrir un semicírculo con cuidado de no estropear la hoja esto mirad esto es muy fácil esto se mide se mide el círculo que yo quiero cortar que mide más o menos mide 10 y medio 11 11 si mide 11 el ancho el diámetro del círculo que yo quiero cortar si mide 11 el ancho el diámetro que yo quiero cortar yo aquí en la máquina pongo 11 ¿vale? y ahora tengo que calcular el centro más o menos lo asegure pues así voy a cortar solo la mitad así esto ¿veis? se abre así entonces yo voy a pegar esta página aquí después meteré mis marcos cogeré un poquito de forma voy a meter mi marco de fotos aquí ahí voy a poner mi foto ¿vale? lo voy a dejar así voy a poner cinta de doble cara no sé no sé si pondré seguramente que a lo mejor ponga el marco hay que darle un poquillo de forma claro y seguramente ponga el marco así en azul queda más bonito ¿vale? una foto de 10x10 una foto de 7x9 de 9x13 hasta 9x13 cabe este va a quedar así y luego por la parte de atrás en esta os cuento por si os sirve de no sé de aprendizaje de no sé de consejo mirad como yo la colección el álbum en verdad lo estoy haciendo con la colección de 30x30 y he recortado que tengo por aquí todos mis dibujitos están todos recortados con brillantina los tengo preparados para luego adornar recortar esto se me hacía inválido o sea no me vale no me vale porque yo no lo voy a poner tan pequeño ¿de acuerdo? entonces esto lo voy a poner como página lo voy a poner como página aquí y luego le voy a poner dos bolsillos cruzados así ese y este esta va a ser la parte de atrás de esta página claro queda súper bonito con todos los adornos de navidad juntos y aprovecho el papel ¿por qué? porque por atrás no se puede aprovechar porque es la contraportada entonces esta es la manera de poder aprovechar también este papel entonces este papel va a ir aquí vale y ahora para hacer estos bolsillos yo he cortado una cartulina que mide 20,3 que es lo que mide nuestra pestaña por 9,5 después de 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 tener la cartulina que mide 20,3 por 9,5 la he cortado en diagonal y la he troquelado entonces esto va a ir aquí y este lo voy a cruzar así y esto es un bolsillo entonces esta la voy a pegar por la izquierda y por abajo y esta la voy a pegar por la derecha y por abajo y seguramente ponga algún adorno no lo sé todavía lo tengo que pensar ponga aquí a lo mejor algunas flores en algún ladito o en el centro bueno ya lo veremos yo la decoración este árbol le voy a dejar un poquito para el final vale y luego en esta página en la página principal voy a poner de la colección de 20x20 voy a poner esta y luego voy a poner un bolsillo que mide 28,8 por 8,5 y le doblo un centímetro a la derecha uno a la izquierda y uno abajo lo voy a pegar aquí voy a pegar el papel aquí voy a pegar esto aquí y después voy a pegar los círculos con su marco correspondiente y voy a poner uno aquí uno a la derecha y uno a la izquierda para adornar el bolsillo así así no sé si así o lo voy a poner en escala o así o cambiado pero vamos esta es la idea del bolsillo que va a ir aquí entonces vamos a pegar el papel troquelamos esta esquina que es redonda pegamos el papel me diréis seguramente alguien estas personas que se fijan mucho en las cosas que la página mide 21 y el papel decorado tiene que medir 20,5 y este mide 20,3 no pasa nada porque me coma un milímetro a cada lado ¿vale? no pasa absolutamente nada otra cosa es que fueran yo que sé dos o tres milímetros pero con un milímetro prácticamente ni se aprecia ¿veis? vamos a cortar las esquinas del del bolsillo doblamos un centímetro a la derecha un centímetro a la izquierda y un centímetro abajo lo he dejado dos milímetros más pequeño que el ancho de la página para que no choque ¿vale? ¿vale? y este lo tengo que poner un poquito más arriba porque es redondo o puedo redondear esta esquina puedo probar vamos a probar a ver cómo queda redondeada esta esquina solo esa esquina ponemos el bolsillo así bueno queda bien lo ponemos así ¿vale? vamos a pegarlo y ahora vamos a elegir a ver tengo por aquí más círculos a ver cuáles ponemos aquí podemos poner dos grandes de uno pequeño hacer el círculo al revés o podemos poner tres pequeños se va a quedar como demasiado bajito y yo pondría uno grande pondría este y y luego quizá dos pequeños uno más aquí y el otro al otro lado que lo pondría así así y así lo voy a dejar ¿vale? lo podemos subir un poquito más o si aquí queremos poner una tira decorada un un troquel vamos a ver una tira con troquel en blanco bueno eso ya lo veremos al final ese o los regalos no ese vamos a poner ¿vale? porque se ve el cesto en el medio entonces voy a pegar este en el medio los otros dos a los lados por la parte de arriba no se puede pegar por la parte de arriba no echéis pegamento solo por lado abajo ¿vale? pegar como por la mitad pues como por aquí la parte de arriba no voy a poner esto por si acaso si acaso manchamos así así ahí va a ir nuestro bolsillo y vamos a pegar los otros dos bueno pues así queda nuestra página luego no se ¿veis? esto pega aquí esto pega aquí no sé porque tenía pensado a ver dónde lo tengo poner un regalito por aquí en azul por aquí o por aquí para poder tirar de esta primera y un regalito en verde por la otra que sobresalgan por arriba y por abajo seguramente lo ponga ¿vale? para que no nos carguemos en la cartulina y podamos tirar del regalito en vez de tirar de la cartulina este hará que abra este que abra esto no lo pondría aquí en la flor seguramente ponga este aquí arriba ¿sí? para poder tirar de él y este lo podemos poner también ahí arriba los dos regalos así como que se ven este abre esta página y este va a abrir la página de abajo ¿vale? no lo voy a pegar de momento lo voy a dejar aquí apartadito luego ya lo pegaré y esta sería nuestra página número 4 ¿veis? y ahora vamos a comenzar la página número 5 vamos a continuar con la siguiente página y en esta página vamos a hacer a ver vamos a hacer una vamos a poner esto no es es este una pestaña que se va a abrir hacia la derecha y mide 15 por 26 y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo la vamos a pegar vamos a doblar aquí a la derecha un centímetro le vamos a cortar las esquinas de fuera no le voy a cortar las de dentro en este caso voy a ir alternando unas cosas con otras a ver así vale esto la vamos a pegar aquí antes de pegarla eh antes de pegarla la vamos a pegar directamente luego lo trabajo sobre la la pestaña venga vamos a pegarla voy a cortar aquí un poquito las esquinas y la vamos a hacer se queda una pestaña de 15 quedó la pestaña de 15 por 26 vale estaba aquí creo que me sobra un pelín por abajo que voy a quitar después de pegar listo y vuelvo a y la vuelvo a pegar tenía que haber revisado antes ahí ahora sí ahora sí así así vale vamos a poner es que tengo que poner un bolsillo vamos a poner un imán aquí ahí y lo vamos a pasar al otro lado ahí vale preparado el imán vamos a hacer lo siguiente en esta pestaña en esta en esta pestaña voy a pegar este papel decorado por delante y voy a pegar por detrás voy a pegar dos voy a pegar este arriba este voy a cortar y este abajo al revés lo igual este abajo este arriba lo igual tengo que cortar eso en esta pestaña luego voy a hacer aquí un desplegable cuando tenga pegado esto aquí voy a pegar voy a poner un desplegable va a ir así para poner fotografías dentro aquí le voy a poner para escribir y dentro aquí le voy a poner para poner una foto esto llevará un imán este va a ir aquí va a ir aquí en azul pero luego lo voy a montar sobre marrón este en esta página voy a poner una combinación un poquito con marrón porque es una página muy marrón esto va a ir así y luego cuando abramos aquí voy a pegar esto para sujetar las fotos ahora os digo como lo he hecho y aquí de esta página he cortado las flores así les he puesto un marco en beige primero pero luego se lo voy a poner en azul para que lo veáis también y esta página va a ir aquí y estas flores van a ir aquí como un bolsillo y esta va a ser nuestra página vale esto va a ir así voy a cortar estas estas que están anchas estas son tienen que medir 14 y medio 14 y medio 14 y medio vamos a primero pegar esta colgamos las esquinas pegamos y vamos a pegar también las de atrás tengo que subir el tengo que subir el imán porque me coincide en el medio de las dos hojas esta la voy a poner aquí esta la voy a poner aquí y el imán me caía ahí entonces no puede ser lo tengo que poner más arriba veis cae ahí el imán entonces vamos a ver voy a pegar primero la de abajo y y Y ahora ya coloco el imán más arriba. Aquí voy a pegar el recorte este, el dibujo este de la colección que viene en la última página. Lo he montado sobre cartulina marrón primero y luego sobre cartulina azul para que tenga rigidez. Entonces, esto lo voy a pegar aquí, en el medio, para que aquí arriba se pueda encajar una fotografía, así, y otras fotografías se puedan encajar aquí abajo, ¿vale? Entonces, las fotografías simplemente se van a sujetar encajándolas ahí. Y esto lo voy a pegar en el medio y lo voy a pegar con una cinta de doble cara extra fuerte, estrecha. Todos estos dibujos también tienen un poquito de brilli, brilli aquí, ¿vale? Entonces, ya podemos encajar aquí una fotografía y podemos encajar aquí la fotografía. Esto va a quedar así. Vamos a terminar el interior y vamos a pegar. Este papel lo vamos a pegar aquí. Voy a redondear donde tengo que redondear. Y esta, que la he puesto para que esté más rígida sobre marrón, también la voy a pegar sobre azul, para que destaque. Como le quiero quedar un centímetro a la derecha y un centímetro abajo, voy a hacer lo siguiente. Esta cartulina le voy a doblar un centímetro, un centímetro, corto esta esquina, doblo, doblo. Y después de doblada, creo que la he cortado mal. Este está al revés, doblado. Está al revés, doblado. Esto va así. Tengo que doblar un centímetro aquí y un centímetro abajo, ¿vale? Esto lo voy a pegar aquí. Dejando un filito azul. Lo voy a pegar aquí, dejando un filito azul. Así. Y después de bien pegado, voy a recortarle un filo azul para que destaque en la página, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¿Veis cómo queda? Es que le da como muchísima más profundidad al álbum. ¿Lo veis? Como si estuviera en relieve. Y ahora, este bolsillo lo vamos a pegar aquí. Que se curva un poco cuando el pegamento está húmedo. Gracias. Lo pegamos en el borde porque como falta papel hay que pegarlo en el borde, ¿vale? Luego aquí pondremos o un marco o pondremos alguna tarjeta. Vale, esto aquí. Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. De momento le voy a poner un imán a mi desplegable. Yo creo que con un imán pequeño tiene bastante. Le voy a poner un imán. Os voy a explicar por qué le voy a poner un imán grande. No os digo por qué. Le voy a poner un imán grande. Le voy a poner un imán grande. Lo voy a poner aquí dentro que va a llevar una tarjeta. Lo voy a poner aquí detrás. Vale, aquí vamos a pegar... Bueno, esta cartulina mide 20 por 14,5. 20 por 14,5. Vamos a pegar la chimenea. Ahí la chimenea. Esto, esto, esto entero, lo vamos a pegar sobre una cartulina, ¿veis? Para que esto quede así y destaque. ¿Veis? Por dentro, va a llevar a este lado, esta tarjeta para que pueda escribir, para que se pueda escribir. Así. Vamos a pegar ahora mismo. Y a este lado le vamos a poner un marco. Va a quedar así. Vale, y esto... Esto es así. Lo vamos a pegar aquí. Así. Lo veis aquí. Pues venga, vamos a pegar. Vamos a ver cuántos centímetros lo voy a dejar fuera. Lo voy a dejar 3 centímetros. Voy a hacer aquí una raya a 3 centímetros y voy a echar el pegamento. Voy a echar el pegamento de aquí para acá. Los 3 centímetros... Para acá. Voy a ver más. Voy a hacer a la parte 3 centímetros y voy a buscar. Voy a pegar. a ver, más o menos, vamos a mirarlo por detrás y esto va aquí esto se abre, tengo preparada aquí una tarjeta que la vamos a dejar así, en medio por eso quería poner el imán grande, ¿vale? os he dicho, quiero un imán grande, ¿vale? ¿por qué? pues porque tiene que hacer fuerza para sujetar esto entre medias también tarjeta la vamos a dejar así, y esta va a ser nuestra 2, 4, nuestra página número 5, ¿vale? esto queda así, podemos poner aquí una foto, voy a decorarla también por detrás seguramente y luego aquí podemos poner dos fotos y aquí nuestras fotos y tarjetas pues nos quedan 3 páginas, vamos a empezar la página número 6 continuamos con el álbum y vamos ya con la página número 6, que es esta, ¿vale? en esta página voy a poner el reloj, a ver, tengo todas las cosas por aquí, esperad a ver en esta página, voy a quitar todo esto voy a poner mi reloj, evidentemente el reloj si ponemos el reloj así en el papel, pues no ponemos nada más entonces vamos a hacer unas pestañas que van a hacer abrir el reloj así son estas dos pestañas el reloj por la parte del centro va a ir a ras de cartulina azul no le voy a dejar ningún margen ¿para qué? para que cuando se cierre, se cierre unido se quede el reloj entero para poder tirar de las pestañas, como la cartulina azul es un poquito blanda comparada con la blanca que yo suelo utilizar, estas de 185 y la otra de 240 voy a poner un pequeño tirador aquí para esta pestaña y arriba se lo voy a poner a esta pestaña vale, os voy a dar medidas las pestañas miden 11,5 x 26 y le doblo un centímetro a la izquierda a una y otro centímetro a la derecha a otra ¿qué ocurre? que al ser dos pestañas yo quiero que sean simétricas como a esta le tengo que recortar las esquinas a esta se las voy a recortar también ¿vale? y voy a recortarlas también aquí en el centro entonces voy a redondear ahí aquí aquí y aquí en el caso de esta, igual está y por supuesto tengo que cortar también el papel de color como he cortado el reloj el reloj lo he cortado al medio justo de las manecillas y luego he medido lo que necesitaba a cada lado de este corte es decir, si esto mide 10,5 pues esto mide 10,5 si no me confundo claro no, miento si esta de abajo mide 10,5 esta mide 10,3 ¿por qué? porque yo no le voy a dejar margen a la derecha esto va a ir imaginaros que esto va a ir a ver si lo he hecho mal no me quiero confundir a ver así va el reloj así, hacia arriba así va el reloj entonces aquí como yo lo voy a pegar a la derecha no tengo que dejar 5 milímetros solamente tengo que dejar 2 milímetros entonces esto el papel de color mide 10,3 por 25,5 vale voy a cortarle voy a cortar aquí un poco las esquinas de las pestañas vale las pestañas las voy a pegar pero antes de pegarlas le voy a pegar el papel decorado este papel decorado luego los imanes los voy a poner por detrás los imanes los voy a poner por detrás por detrás y aquí vale entonces vamos a pegar a ras, eh a ras de aquí ponemos así dejamos arriba y abajo lo mismo y aquí a ras vamos a pegar nuestro reloj cuidado con pegarlo al revés el 12 está aquí arriba lo tengo que pegar con esta pestaña a la derecha con el centímetro a la derecha y esta pestaña con el centímetro a la izquierda entonces yo hago así lo arrimo bien 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 dejo más o menos lo mismo arriba que abajo sujeto voy a quitar esta cinta no la voy a pegar voy a pegar primero las pestañas voy a pegar las pestañas para asegurarme que el reloj queda exactamente centrado voy a pegar esta aquí y esta va a ir aquí y vamos a pegar esta primero tras le voy a quitar un milímetro un milímetro de nada ¿Veis? que no quiero que me goce luego al cerrar no quiero que me choque la la pestaña a ver y quizá haya que quitarle un pelín de nada de nada de nada un pelín de nada le voy a quitar es que no quiero que me lucen las pestañas nada es que no es ni nada pero por si acaso voy a quitarle un pelín papel decorado nada un pelín de nada vale voy a pegar esta pestaña aquí que ya nos gusta así así voy a pegarla medir bien por favor antes de pegar ¿vale? todo se desvía casi siempre un pelín con las cizallas con la plegadera nos comemos también algún centímetro algún milímetro no sé siempre siempre hay algo que hay que revisar antes de pegar para que quede exacto 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 ¿vale? de otra manera yo también es que soy muy aniática con las exactitudes voy a poner aquí cartulina para ver el borde ahí con las para que quede exacto hay que medir mucho y hay que cuadrar y hay que ver que no choquen los papeles yo creo que así ha quedado perfecto los tiradores los voy a poner con esta cinta voy a poner un tirador para abrir esta lo voy a poner aquí abajo así y aquí arriba se lo voy a poner a esta para no tocar la cartulina y manchar siempre tanto entonces voy a cortar aquí una tira la pongo doble la misma del mismo tamaño la cortada para poner arriba esta la pego sobre sí misma y esta también no la he pegado entre el papel y el cartón porque si no el papel se rompe lo voy a poner aquí en la cartulina vale entonces voy a poner aquí este tirador o menos un poquito más abajo que es nuestra pelaflor ahí un poquito más pequeño ahí y vamos a ponerle un poquito de cinta de doble cara por detrás un poquito de cinta de doble cara por detrás y así ahí aquí voy a poner un poco de cinta de doble cara vale y esto va a ir así y este lo vamos a poner al contrario para que abra la otra vamos a ver a qué distancia hemos puesto esta a ver esto lo hemos puesto a lo hemos puesto a a tres centímetros del papel pues aquí a tres centímetros del papel vamos a poner esta cinta de doble cara para reforzar atrás vale esto irá así vale voy a poner los imanes y allá cierra fenomenal vale esto tira aquí y esto tira aquí vale vamos a forrar el interior y vamos a hacer lo siguiente esta hoja es la que va a ir aquí al fondo vale entonces le voy a trocar las cuatro esquinas le voy a trocar las cuatro porque estas están trocaradas y la vamos a pegar y la vamos a pegar este papel es la parte de atrás del reloj vale este papel es la parte de atrás del reloj luego aquí en las dos pestañas en estas dos pestañas voy a poner lo siguiente voy a utilizar os voy a contar un secreto los papeles hay que aprovecharlos vale entonces yo tenía estos dos trozos que me han sobrado uno me valía perfectamente porque tenía el mismo ancho que necesitaba pero el otro no el otro se me quedaba corto quedaba muy ancho por un lado es más pequeño entonces hay que buscar soluciones yo quería aprovechar estos papeles lo que voy a hacer es poner estas tiras que están troqueladas y luego les he dejado como un centímetro donde les he puesto una cinta de doble cara yo estas tiras las voy a pegar aquí y es lo que me va a servir de sujeción para mis fotos o sea ahí vale ya está y queda precioso este aquí y esta la voy a pegar aquí vale pues vamos a redondear esquinas y a pegar chau y Gracias por ver el video. Vale, y tengo un marco que es el que quiero poner aquí. Y voy a poner este marco con el fondo azul y el marco marrón para una foto de 13x18. Este lo voy a poner aquí y voy a poner aquí abajo, que lo he pegado sobre cartulina azul, voy a poner... Voy a poner el sillón, el cestito con los regalos y esto va a ir así. Y la foto, la parte de aquí no se va a pegar, el marco lo ponemos un poquito más alto y esto lo vamos a poner aquí, para que aquí se encaje la foto de 13x18. Pues vamos a pegar todo esto... ¡Gracias! 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 Bueno, ya está terminada nuestra página número 6, ¿veis? Estos son los tiradores para no estropear la cartulina. Y así va a quedar nuestro reloj precioso. Bueno, pues nos quedan dos páginas, la 7 y la 8. ¿Vale? Voy a recoger aquí un poco todo esto y vamos a continuar con la página número 7. ¡Gracias! ¡Gracias!